el deseo del público de que renovaran el palco de enamorándonos se cumplió y por eso han anunciado nuevas caras dentro de los participantes que buscarán pareja en el show de televisión de un y más desde este 21 de agosto en la cuenta en instagram del programa que conduce anna patricia gámez y rafael araneda ya han compartido los nombres fotos y datos de algunos de los nuevos concursantes que podrían decir que sí que sí frank src se trata de un ingeniero y compositor musical de 30 años quien vive en texas méxico en su cuenta en instagram tiene más de 80.000 seguidores a quienes les comparte fotografías y vídeos en los que se le escucha cantar sobre todo temas de la música regional mexicana elena rodríguez la nueva amorosa del show tiene 40 años de edad y es de nacionalidad colombiana su oficio es network marketing y vive en riese crest en california la participante de enamorándonos recargado se define en su perfil de instagram como una latina empoderada y según sus publicaciones le encanta el ejercicio y la playa kathleen riñao la diseñadora colombiana de moda también se suma a la aventura de encontrar el amor en la televisión de esta concursante sabemos que es proveniente de barranquilla y es también asesora de imagen y estilo además tuvo experiencia en los certámenes de belleza al ganar el mismo mundo bolívar 2008 raúl vallejo de 25 años de edad y proveniente de la república dominicana trabaja como mesero y bailarín además vive en la ciudad de miami en florida y en su cuenta en instagram tiene cerca de 100.000 seguidores sus contenidos en esta red social están enfocados en el fitness y la moda andrea vaso esta psicóloga venezolana también quiere encontrar el amor en enamorándonos recargado por eso a los 27 años de edad forma parte del show de entretenimiento carlos h stauffert se trata de un psicólogo mexicano de 28 años de edad quien reside en zoax city en aewa y busca también que lo conquisten en el programa rubí tiburcio es dominicana y licenciada en comunicación social está radicada en new jersey y tiene 26 años de edad según se ve en su cuenta en instagram el periodismo es una de las cosas que más le apasiona pero ahora ha querido divertirse y encontrar una nueva oportunidad en el amor